El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Son las 9, son las 9.27 minutos, José La Luz Bueno, gracias Julio, estoy de acuerdo contigo Julio Gracias Y con lo que dijo Charlie, que la fiebre no está en la sábana Yo pienso que las navidades son, nosotros hemos construido una cultura de la navidad Distinta al resto del mundo en Latinoamérica La navidad para nosotros es lo que dicen los hermanos Rosario en la canción de sol La navidad es un frito, la navidad es un dulcito La navidad es alegría, es comida, es fiesta Y no podemos nosotros proscribir eso Porque Estemos pasando una situación de crisis En la parte norte del país Lo que hay que hacer a toda esa gente que ha sido víctima de las inundaciones Es asistirlo Asistirlo Se está haciendo Y se está haciendo Y lo están haciendo Y se ha volcado el empresariado Ayudando al gobierno Y todo es bien Pero no creo que Prohibir la fiesta sea Vaya a cambiar en nada la situación Porque como decía alguien que llamó Y también Tony Méndez en mi grupo En nuestro grupo de liderazgo responsable Los que más se perjudican con eso son los pobres Porque los pobres no pueden hacer su propia fiesta Ahora los que pueden hacer su propia fiesta Los ricos, los altos funcionarios No les importa esa vaina Prohíban o no prohíban Ahora los que no pueden hacer su propia fiesta Son los que van a sufrir con eso Y también la parte de la economía Que se mueve solamente en Navidad Señor, se mueve Una parte de la economía Que es lo que hacen ponche Que es lo que hacen canadica No estoy hablando de grandes proveedores Porque los grandes proveedores no se van a afectar Viste los puerquitos en puya Que nos enviaron Pero se afectan, José Ah, lo del boricua Sí, son virtuales Saludos para el boricua Boricua, mándanos nuestros cerditos para acá Lo enviaron de manera virtual ¿Lo recibiste en el chat? No, él no lo envía físico Ese es nuestro aliado Él es un afectado duro En este proceso Con yuca y cebolla blanca Él es un afectado duro Él no va a poder hacer Los regalos tradicionales Él va a tener que donar unos cuantos más Y después esas pérdidas Son las consecuencias Pero no le veo sentido a eso Ojalá que el gobierno recapacite Que eso para atrás Eso no tiene sentido A la gente hay que darle Absolutamente ningún sentido Tiene eso ¿Entiendes? A la gente hay que darle Su oportunidad de que celebre Claro Entonces, miren, señores Por otro lado Yo quería Decir lo siguiente Me estoy entreteniendo muchísimo Con el pleito Entre el CONET y FENATRANO Me estoy entreteniendo mucho ¿Y FENATRANO? No, FENATRANO Ah FENATRANO Yo no sé si FENATRANO Está incluido en el pleito FENATRANO es Pero hasta ahora es La audiencia de ayer Por un amparo Es entre Ah, sobre el subsidio De los combustibles Sí, es entre el CONET y FENATRANO Sí, es entre el CONEP y FENATRANO ¿No? De hecho Porque ellos tienen otro pleito Por el transporte de carga Sí, pero el que La audiencia que se celebró ayer Fue Sí, sí Entre el CONEP y FENATRANO Y entonces FENATRANO y CONEP Son dos sindicatos Uno de transporte Y otro de empresario Que surgen Al amparo Del sistema dominicano Y todo su vicio O podríamos decir Que FENATRANO Es una empresa Que no pertenece al CONEP Sí, pero es un sindicato El FENATRANO Inclusive es un sindicato Con un perfil fuerte Monopólico Y con mucha influencia política Y económica En este país Entonces Esas son estructuras Que surgieron Son estructuras Del postrujillismo Las dos Las dos Para defender interés Y está bien FENATRANO FENATRANO Bueno, el transporte Fue una Improvisación Recuerden Hay un capítulo interesante Que se conoce Como los Austin de Donald Reed La improvisación Del transporte Para neutralizarlo Políticamente El gobierno Empezó a darle Cosa A darle Ruta Derecho Espacio Exoneraciones Y ya tienen Partidos políticos Y hay una Un arroz con mango De roles Terribles Y el CONEP Es lo mismo El CONEP Surgió Para compilar Contra Juan Bosch Ahí está la historia La pueden escribir De la manera que quieran Los peledeístas Que están dirigiendo El país Quizás no saben eso O lo leen al revés O no lo quieren saber Pero ahí está la historia El CONEP Para representar El sector empresarial No fue Para jugar Dominó Que salió No para compilar Yo creo que el CONEP El CONEP Surgió Por la necesidad De evitar otro Trujillo Es decir Ellos No 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 Ellos antes Después Surge después De la muerte De Trujillo Y coincide Con lo de Don Juan Ah Fue una coincidencia Es una coincidencia Pero Ellos se agrupan Ellos se agrupan Con la finalidad De evitar Que vuelva Otro dictador Y entonces Ese se convierte En el único empresario Del país Eso fue lo que ellos Trataron de hacer Ahora Hubo también errores En el gobierno De Don Juan Hubo errores Hubo errores Que lo llevaron A una enemistad Innecesaria Con Con el CONEP Bueno Pero Yo pienso Que el CONEP Ahora está encabezado Por una nueva generación La historia Hay que conocerla Porque es importante Saber Saber De donde viene todo Pero Hay una nueva generación Ahora Ellos están pidiéndole Transparencia Y competencia Al sector transporte El sector transporte Se las está pidiendo A ellos Se están contraacusando Y eso nos permite A nosotros Accesar a información Que si ellos No se enfrentan No sale Y por eso yo digo Que esos pleitos Entre grandes Son importantes Para darnos cuenta De lo que Yo estoy absolutamente Convencido Es que ambos sectores El sindicato Del transporte Y el sindicato De empresas Se benefician De la corrupción Política Y de la debilidad Institucional De eso si yo estoy Absolutamente Conmigo Uno de los conflictos Surgió Porque el gobierno En el gobierno De don Juan Fueron a apresar A Bonillita A Reintel A Bonillita A Ibar Lo fueron a apresar A Reintel Y entonces ahí estaba Don Horacio Álvarez O un hijo De don Horacio Álvarez Que era de los fundadores Del CONE Que no se llamaba CONE Y fue herido Y fue herido El hijo De Horacio Álvarez Ahí Y después Fue herido Tratando de apresar A Bonillita Y dieron al hijo De Horacio Álvarez Y después Don Juan Mandó al ministro De Industria y Comercio A otro ministro A una reunión Del CONE Pero le pidió Le pidió excusa Porque no fue Fue un daño colateral Era Bonillita Que ellos estaban Que ellos estaban buscando Bonillita murió Siendo embajador Del PLD Ellos eran Bonillita Que estaban buscando Embajador de la República Pero le pidió excusa Pero entonces Le hizo una pregunta Que a don Horacio Le pareció ofensiva Porque le preguntaba Que en que condición Estaba don Horacio En el canal En esos momentos Que si estaba En su condición De dirigente empresarial O estaba en otra condición Pero lo importante Estaban conspirando Lo importante Fue que a ese hombre Lo hirieron Y bueno Pero anyway Lo importante Señores Ver ese pleito Mírenlo Con detenimiento Porque Cuando dos grandes Chocan Surgen muchísimas Informaciones Que se armonizan No nos vamos A enterar nunca De lo que pasa ahí Y son acusaciones Muy fuertes De ambas partes Pero Las dos instituciones Se benefician De la debilidad Institucional Y de la corrupción Política Unos dan Cuarto Para la campaña Al margen De la ley Dinero sucio Oscuro Clandestino Y otros Ponen los autobuses Para que hagan Las marchas Y los mítines Y dan gente Y ponen gente Para las actividades Entonces Eso es lo que pasa Y los partidos Chatarra Al final Terminan Negociando Y pactando Con los sectores Que atrasan Este país Por otro lado Yo quiero decir Algo Siento un poco De indignación Desde Principio De esta semana Por algunos Por algunos Capítulos Que estamos Discutiendo En la agenda En la agenda Nacional Que me molesta Saber Que uno Se dedica A tratar De hacer Las cosas Bien hechas A tratar De hacer Las cosas Distintas Yo le dedico Mucho Tiempo Y muchos Recursos Económicos Mío Y de mucha Gente Que pone Su empeño Para uno Definir Política Pública Conforme A La tendencia De pensamiento Del siglo XXI Y en la República Dominicana Insisten En manejarse Con procedimientos Del siglo XIX Y del principio Del XX Entonces Uno entiende Que muchas veces Se prefieren Los procesos Análogos Para manipularlos Para beneficiarse De ellos Y uno A mí me molesta Porque Tanto esfuerzo Dedicado a eso Yo sé que quizás Hay que esperar Que venga Una nueva generación Que entienda Las cosas De manera Diferente Pero uno Llega a sentir Cierto nivel De impotencia Y de indignación Indignación Como Estefan Hesel El que Inspiró a los indignados De Sol Y los Ocupi Wall Street En España Y Estados Unidos Estefan Hesel Y lo digo Por cuatro casos Que voy a Mencionar Y nada más Me voy a detener En uno El caso De la JUM La empresa De la basura De Santo Domingo Norte Cada vez Que cambia Un ayuntamiento Hay problemas En Duquesa Porque hay que Negociar Con las nuevas Autoridades Y nunca Ningún Ministerio Público Ha investigado Ese tipo De negociaciones Si se hacen Dentro de la ley O si se hacen Al margen De la ley O si se hacen En los dos ámbitos Al mismo tiempo Ustedes quieren ver Lo que yo estoy diciendo Busquen los periódicos De Daniel Lois Cuando entró De Jesús Feli Otro lío Porque había que negociar Luego vino El otro Alcalde Francisco Fernández Otra crisis En la transición Porque había que negociar Y ahora viene René Polanco Nuestro amigo Compañero del partido Otra crisis Aunque hay otra Ahora hay un dato Que se agregue Por eso es que voy a hablar Entonces miren señores En la campaña Nosotros le propusimos A la sociedad Y al electorado Cuatro propuestas La de botón de pánico Para frenar La violencia de género Pueden dar Todas las vueltas Que quieran Hacer todos los seminarios Que quieran Y toda la campañita Que quieran Si no montan La data De violencia de género En tecnología No van a hacer nada No van a hacer nada Van a gastar Muchos presupuestos Van a hablar Muchos disparates Y no van a hacer nada Como no hacen Nada No están haciendo Nada Entonces nosotros Les enseñamos La propuesta La invertimos En nuestro cuarto Para diseñarla La arquitectura Jóvenes de 20 años Diseñaron botón de pánico Ahí está Y el gobierno No se atreve No se atreve A llamar a uno A decirle Que es eso De botón de pánico Con que se come eso Que es lo que tu quieres decir Con eso Yo soy un dirigente Del PLD Miembro de su comité central Congresista Y le presento La solución No prefieren No prefieren hacer Como la avestruz Y enterrar la cabeza Y seguir administrando Estadísticas de muerte Con la mujer Cuando yo estoy diciendo Que tengo la solución Para eso Lo mismo con seguridad Perimetral Pueden dar la vuelta Que quieran Pueden poner Los jefes De la policía Que quieran Pueden hacer Los anuncios Que quieran Si no montan La data De inseguridad En tecnología No van a hacer Nada No van a hacer Nada Y ahí están En las redes Publicados Los ejes De seguridad Perimetral Yo se lo doy En la mano Y tampoco Lo pueden hacer Porque tiene que haber Una visión nueva Y una voluntad Política De enfrentar Con determinación El principal Indicador De la inseguridad En República Dominicana Que es la corrupción Es la corrupción La principal Causa De la inseguridad Es la corrupción No quieren ver eso No van a tener Ningún resultado Van a seguir Dando vueltas Engañando a la gente Hasta que el pueblo Se deje engañar Un día Vamos a reventar Todo Y ahí está El tema De revisión Del patrimonio Que es otra Propuesta De la que hicimos En campaña ¿Tú crees Que es justo Esa fila Como para sacar La placa De funcionarios Que en condiciones Normales Se niegan A cumplir Con la ley De rendición De declaración Jurada De bien Tiene el presidente Que darle un ultimato Ay por favor Mire El que no declara El día 30 de noviembre No le vamos a pagar Por favor Coño Autoridad hermano Todo el que fue ahí A último momento Vótelo Que están manifestando Una intención De transgredir La ley El que fue ahí A llevar su declaración A último momento No respeta Danilo Le saca la lengua Lo está haciendo Porque quiere cobrar No porque quiere Contribuir Con la transparencia Del gobierno Vamos a seguir Rogándole a esta gente Para que nos ensucien Nuestra imagen De nuestro partido De nuestro gobierno El que no declaró Mándalo Para el carajo Vótalo Que no merece Estado No es un servidor Público No quiere fortalecer Nuestra institucionalidad No quiere honrar Don Juan ¿Por qué Nosotros tenemos Que adaptarnos A las necesidades De los que quieren Violar la ley? Ah, dice la cámara De cuentas Que va a extender El plazo hoy Dice que va a extender El plazo Había una fila Como si estuvieran Dando caja Del plan social Ayer Pero la cámara De cuentas No tiene autoridad Para eso La ley No la faculta Bueno Pero Entonces En el caso De la Jun Dice Charlie Mariotti Vicepresidente De la comisión De contrato Del senado Coño Que lo falsificaron El contrato No lo estoy diciendo yo Lo está diciendo El vicepresidente De la comisión De contrato Del senado Que nunca pasó Por el senado Lo dice El de la cámara Bueno, pero yo lo escuché a él Sí, pero el de la cámara De diputados Dio la declaración De que lo que presentaron De la cámara De diputados Fue una falsificación Feli, Feli El mismo que había dicho Que era el senado Que lo dijo Dijo ahora que no fue el senado Que fue que falsificaron Algo de la cámara De diputados Ustedes creen Que es justo Señores Lo está diciendo El vicepresidente De la comisión De contrato Del senado De la república Y un legislador Oficial Un senador De la república Ese contrato De la jun Es falsificado Yo le decía A nivel Que aquí Que las actas De nacimiento Tienen fecha De vencimiento Ella me decía Que no Pero Llevan a la embajada Después de la fecha Vista la van a aceptar Porque la falsifican En Villa Consuelo Porque la falsifican Porque muchos peloteros Dominicanos Han perdido Contratos Por truquero Por falsiar la edad Que Estados Unidos De manera interna Decida una fecha Para validar Un documento Dominicano Es una cosa Pero las actas De nacimiento No tienen fecha Bueno Tiene que hacerlo Estados Unidos Porque ahí se respetan Las instituciones Y aquí no Aquí la falsifican Y falsifican La matrícula Y falsifican Los títulos De propiedad Mira el caso De Globalia Pepe Hidalgo El de Euro Europa En España El tipo compra Un terreno aquí Oye los euros Falsificando El tipo compra Un terreno aquí En el Ceibo En Sabana de la Mar Que se yo Y aparecen cuatro títulos Del mismo terreno Coño yo le estoy diciendo Señores Vamos a hacer Un data center nacional Donde toda esa información Sea virtual Que cuando tu consultes Un título O un contrato O un acta de nacimiento La información Que salga De ese data center Esté avalada Por el Estado Dominicano Y sea oponible A cualquier institución O cualquier tercero Que cuesta eso Voluntad política Si eso no cuesta nada Eso no cuesta nada Y por último Julio Quiero dejarlos Con un trabajo Que se publicó En Diario Libre En el día de ayer Ese trabajo Está escrito Por Félix Calderón En el Diario Libre De ayer Se llama Opiniones sobre la evasión Y la ilusión fiscal Señores Yo estoy diciendo Que con gobierno electrónico Con revisión del patrimonio Toda esa evasión fiscal Se enfrenta con eficiencia Dice él Oigan el concepto Que él introduce Elusión fiscal Ya no es evasión Eso suena muy fuerte Ahora es Elusión Están tratando De poner más light El robo fiscal Porque todo eso es robo Entonces dice él Que la ilusión Aprovecha los mecanismos Empleados y logrados Por la evasión O sea Es un grado Más sofisticado Que evasión Para legalizar El proceso impositivo En la administración tributaria Mediante la declaración Jurada de la renta anual Por parte de una empresa Señores Dice él Que el gobierno No tiene control De los inventarios De las empresas Que las empresas Venden lo que Le da la gana Y después le declaran Al gobierno Lo que le da la gana A ella Un formulario Que se llama 606 El gobierno No tiene control De los inventarios De las empresas Entonces las empresas Venden como quiera Sin itevi Y después van Y declaran Lo que le da su gana Y el gobierno No tiene forma De darse cuenta Cuán simple Es registrar Los inventarios Pero eso Entra todo por aduana Pero eso es lo que Yo estoy diciendo Y dice él Que ya Con los niveles Que ha logrado De sofisticación La evasión fiscal Ha alcanzado Un nuevo grado Que él lo define Como la ilusión fiscal Eso significa Que la evasión Se está institucionalizando Y todo eso ocurre Yo les invito A leer El artículo Completo De Félix Calderón En Diario Libre De ayer En el segmento De opiniones Y todo eso ocurre Lo de la JUN Lo de Lila Alburquer Que con los dos sueldos Lo de la declaración jurada Lo de la evasión O la ilusión fiscal Todo eso ocurre Señores Porque nosotros No tenemos gobierno Electrónico Un año De gobierno Electrónico Equivale a 20 años De gobierno Análogo Y por qué No lo hacemos Por qué No somos Lo suficientemente Humildes Y valientes Con reconocer Que si nosotros No podemos Darle solución A los problemas Vamos a ver A nuestro alrededor ¿Quién las está ofreciendo? Bueno Son las 9.47 Minutos Tenemos entonces Una noticia De un accidente Sí Hubo un accidente En la carretera La Romana Y Güey La autovía Es de un autobús Ha habido varios accidentes Ocupado principalmente Por turistas Preliminarmente No podemos Hablar de muertes Es un accidente Bastante Aparatoso Y más adelante Les daremos Más detalles Cambio y fuera Más detalles 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 Más detalles